hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a su canal entre hilos agujas y más un gusto como siempre estar con ustedes compartiendo la puntada del día de hoy en esta ocasión estaremos bordando una papaya vean en un bordado fantasía muy sencillo de hacer y rápido para este bordado vamos a estar utilizando hilo color naranja para lo que viene siendo la cáscara de mi papaya y vamos a estar utilizando un poco de hilo chedrón un poco de verde seco y negro para las semillas pues bien vamos a estar utilizando nuestro diseño a bordar nuestro aro nuestras tijeras y nuestras agujas bien vamos a tomar nuestro hilo color chedrón este hilo es en brisa pero si ustedes tienen cristal lo pueden utilizar perfectamente yo como no tengo hilo cristal en color chedrón tenía un poco de brisa en color chedrón pues éste voy a utilizar para mi bordado bien vamos a partir de más o menos de la mitad de nuestra cáscara de nuestra papaya vamos a hacer líneas nuestra papaya está así en vertical vamos a hacer líneas verticales más o menos a la mitad de nuestra cáscara así vamos a continuar vamos a dejar un medio centímetro aquí vamos a fijar nuevamente hago otro medio centímetro dejo pasar otro medio y vamos a hacer otra línea vamos a tratar de rellenar nuestra papaya con líneas con medio centímetro de separación más o menos fijamos salimos y fijamos nuevamente así hasta cubrir perfectamente nuestra cáscara de nuestra papaya aquí vamos a fijar y yo voy a hacer amigos todo el relleno de mi papaya y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso muy bien amigas y amigos ya que hicimos más o menos unas líneas en horizontal o en vertical si lo tienen de esta forma aquí voy a realizar punto atrás en las líneas esta puntada muy sencilla punto atrás tratando de rellenar nuestra papaya llegando al extremo fijamos y ahora nos regresamos voy a girar nuevamente voy a hacer voy a hacer puntada en punto atrás llegando aquí fijo y nuevamente voy a hacer punto atrás así continúa hasta rellenar este pedacito voy a fijar voy a fijar y nuevamente salgo en este punto punto y vuelvo a hacer punto atrás y vuelvo a hacer fijo y así voy a rellenar bueno hasta aquí vamos a llegar ahora voy a tomar mi hilo color naranja el más clarito y lo voy a tomar en hebra doble ya que rellenamos la primer parte así se va viendo y vamos a hacer ahora un petatillo vamos a pisar levantar pisar de esta forma vamos a hacer una vuelta más pisamos levantamos pisamos y fijamos nuevamente enseguida tomamos el siguiente color y vamos a salir y vamos a hacer nuevamente punto atrás en las líneas pasando por cada una de ellas vamos a continuar y llegando aquí vamos a fijar a la tela ya que hayamos llegado al extremo vamos a regresarnos por un ladito voy a girar y voy a volver a hacer nuevamente punto atrás así hasta llegar al extremo llegando al extremo fijamos salimos nuevamente por un ladito y volvemos a hacer punto atrás un ladito y volvemos a hacer unas cuatro 4 vueltas, llegando aquí fijamos, y nuevamente salimos por un ladito, y nos regresamos. Esta es una puntada rápida amigos, no es muy laboriosa ni muy entretenida, y queda muy bonita el diseño, así hasta llegar al extremo. Llegando al extremo fijamos, y ahora tomamos nuestro siguiente color, y vamos a continuar realizando el petatillo. Yo continúo, levanto, piso, levanto, piso, levanto, fijo. Nuevamente salgo por un ladito, piso, levanto, fijo. Fijo. Nuevamente, entro por un ladito. Salgo por un ladito, y nuevamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Hasta llegar al extremo. Así amigos, me voy a ir rellenando 4 veces por en puntada punto atrás, y 4 veces en puntada petatillo. Así vamos a ir rellenando toda nuestra cáscara de nuestra papaya, y yo regreso para mostrarles cómo va quedando el bordado. Continuamos. Muy bien, amigas y amigos, vean, pues ya terminé la puntada, y así luce. Vean qué bonita se ve. Y combinada con los dos colores, pues se ve más llamativa, más bonita. Pues ahora voy a tomar el hilo color verde seco, y voy a hacer un contorno. Voy a iniciar en este punto. Y voy a hacer punto atrás, para remarcar nuestra cáscara. Así de esta forma, vamos a ir tomando tela, haciendo punto atrás. Yo lo realizo, amigos, y regreso con ustedes para ver ya cómo queda nuestra cáscara de nuestra papaya. Continuamos. Muy bien, amigas y amigos, pues ya realizamos lo que viene siendo el contorno de nuestra cáscara, y así queda, si se va viendo, el diseño. Vean qué bonito se ve. Ahora vamos a hacer el contorno de esta parte. Y lo voy a hacer en hilo chedrón, hebra sencilla. Y lo voy a hacer en puntadita, en puntadita de relleno. Voy a salir aquí. Y nada más voy a entrar. Salir. Nuevamente fijamos. Salgo nuevamente. Es una puntadita de entrada y salida, nada más. Muy simple la puntada de relleno. Así, vamos a rellenar, amigos, nuestro diseño. Yo lo realizo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso y para enseñarles cómo va quedando ya la puntada. Yo avanzo y continuamos. Muy bien, amigas y amigos, pues ya realicé lo que viene siendo esta parte de nuestra papaya. Ahora vamos a tomar el hilo color naranja, el más bajito y vamos a hacer un petatillo a todo lo ancho de la papaya. Yo voy a estar iniciando haciendo líneas en esta parte. Voy a iniciar. Haciendo líneas en horizontal o líneas acostadas. Dejando más o menos un medio centímetro de separación. Dejamos otro medio centímetro. Fijamos y nuevamente salimos. Así nos vamos a ir, amigos, en todo el diseño. Rellenar todo el diseño en líneas horizontales de medio centímetro de separación. Yo lo realizo y regreso con ustedes para ver el próximo avance. Muy bien, amigas y amigos, ya que tenemos nuestro tendido de líneas en horizontal. Ahora vamos a continuar a hacer un petatillo y vamos a entrar en este punto. Voy a entrar. Vamos a pisar, levantar, pisar, levantar. Hasta llegar al siguiente extremo. Pisamos, levantamos. Llegando al extremo, vamos a fijar. Y nuevamente nos vamos a regresar. En sentido contrario. Es decir, vamos a levantar las líneas que pisamos y a pisar las líneas que levantamos. Unimos nuestras puntaditas. Seguimos continuando hasta llegar al extremo. Llegando al extremo, fijamos. Y así, amigos y amigas, nos vamos a ir rellenando toda nuestra papaya en esta puntadita. Yo lo voy a realizar y regreso con ustedes para ver cómo va quedando ya mi papaya terminada. Yo continúo. Muy bien, ya que hicimos el petatillo al centro de la papaya, así nos queda. Y ahora voy a tomar el hilo color negro en cristal. Lo voy a tomar en hebra doble. Y voy a hacer lo que viene siendo las semillas. Lo vamos a hacer en nudo francés. Voy a iniciar haciendo una semillita. Voy a enrollar tres veces. Y fijo por un ladito. Jalo mi hilo. Y aquí ya tenemos la primer semilla. Voy a hacer otras más. Damos unas tres vueltas. Fijamos por un ladito. Y aquí tengo otra semilla más. Así voy a estar llenando toda mi papaya con semillas. Y yo regreso en nudo francés. Yo regreso con ustedes para ya mostrarles el final de este bordado. Continúo. Muy bien, pues ya tenemos todas las semillas realizadas. Vean, así queda nuestra papaya ya terminada. Vean qué bonita luce en esta puntada tan sencilla y básica. Vean qué bonito queda el petatillo con la puntadita de punto atrás en punto fantasía. Petatillo al centro de la papaya y puntada de relleno al contorno de nuestra papaya. Así como nudo francés para hacer las semillas de la fruta. Pues amigos, esperando que este video haya sido de su agrado. Si es así, suscríbanse al canal, compartan el video, denle me gusta, apóyenme al canal y yo los espero en el siguiente video.